A bailar Los ángeles a mi me dicen Los ángeles a mi me dicen Los ángeles a mi me dicen Porque estabas devolando Que alegría porque viviste Porque estamos parrandeando a Dios Que alegría porque viviste Porque estamos parrandeando a Dios Agua, agua El muñeco se paseaba El muñeco se paseaba De nada de un arbolito Toda mujer que pasaba Él estiraba un besito El muñeco se paseaba El muñeco se paseaba De la sala del comedor No me mates con cuchillo Mátame con tenedor Asume que no vale el muñeco Asume 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 Como yo me quemaré el muñeco Como yo 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 Yo, yo Música Ya que no te vas, ya que no te quedas Si te vuelves rojo, no te amas culera Ya que no te vas, ya que no te quedas Si te vuelves rojo, no te amas culera La chapa culera, la de Cartagena Se lava la cara con agua de panela Ya que no te vas, ya que no te quedas Si te vuelves rojo, no te amas culera Ya que no te vas, ya que no te quedas Si te vuelves rojo, no te amas culera Y en los carnavales, la barranquillera Salen a la calle a bañarse con becena Ya que no te vas, ya que no te quedas Si te vuelves rojo, la chapa culera Ya que no te vas, ya que no te quedas Si te vuelves rojo, la chapa culera Ya que no te vas, ya que no te quedas Si te vuelves rojo, la chapa culera Si te vuelves rojo, la chapa culera Ya que no te vas, ya que no te quedas Si te vuelves rojo, la chapa culera Ya que no te vas, ya que no te quedas Ya que no te vas, ya que no te quedas Ya que no te vas, ya que no te quedas Si te vuelves rojo, la chapa culera Ya que no te vas, ya que no te quedas Si te vuelves rojo, la chapa culera Si te vuelves rojo, la chapa culera Ya que no te vas, ya que no te quedas Si te vuelves rojo, la chapa culera Ya que no te vas, ya que no te quedas Ya que no te quedas Si te vuelves rojo, la chapa culera Gracias por ver el video.